Un poema por el lago en tu cintura de libre Y un amor a tu castelo desde tu piel, el exilio Cuantas noches me han traído, con silencio de los celos Me los he guardado en tu boca, verde, frutano y culero Y después lo se alba en tu pelo y pincelar tu figura En el aire de tus sueños, en relación de tu cielo Y gracias por ir caminando y entrelazar tu hermosura Por ir despacio centrando, el griego de mi ternura Por ti me susurre el viento, me han ido bajo tu sombra Y me ha caído sin aliento, suave canto de alondra Lourda en tu suerte salvaje, hoguera de un sol perdido En isla de lluvia, en la viaje, a lo largo de los caminos Y después lo se alba en tu pelo y pincelar tu figura En el aire de tus sueños, sobre el azul de tu cielo Y gracias por ir caminando y entrelazar tu dulzura Por ir despacio centrando, el griego de mi ternura Por ti me susurre el viento, se alida bajo tu sombra Y me ha caído sin aliento, suave canto de alondra Lourda en los sueños salvaje, hoguera de un sol perdido Y brisa de lluvia, en la viaje, aromas de los caminos Lourda en tu suerte salvaje, hoguera de un sol perdido Gracias.